En el mundo suceden muchas cosas, pero gracias a la tecnología, hoy podremos ver desde lo más misterioso hasta los momentos más increíbles. En el puesto número 1 viajaremos a Canadá, para ver cómo caen los gigantes. No me refiero a las civilizaciones que pudieron o no haber existido, sino a un enorme y sever de la Bahía de Exploits, en Terranova. Estos témpanos son desprendimientos de los glaciares que viajan con las corrientes marinas. En este caso, tenía una forma de arco y una pareja que navegaba por la zona fue testigo de su colapso aterrador. El video muestra cómo el arco del iceberg, de repente, comenzó a resquebrajarse y en unos segundos pasó a convertirse en tan solo toneladas de hielo, agitando violentamente todas las aguas de la bahía. Si bien es una escena increíble e inusual de presenciar, también causó pánico en la mujer, que pedía a gritos que avanzaran en el bote a toda velocidad para escapar de las olas. El puesto número 2 es para una aparición celestial. Los ángeles son seres mágicos que aparecen en varias religiones y mitologías. Sus apariciones suelen darse en ocasiones especiales, y hay quienes aseguran tener bastantes evidencias captadas en cámara, que demuestran que los ángeles existen en la vida real. Lo cierto es que un bombero estadounidense compartió la increíble imagen registrada por una cámara de seguridad, en la que se ve a un supuesto ángel sobre su camioneta. Las imágenes llegaron hasta el pastor de la iglesia a la que asiste, quien aseguró estar al borde las lágrimas por la aparición. El protagonista, Glenn Thorman, es el jefe de bomberos de Michigan. El hombre se encontró con esta figura angelical sobre su vehículo, que estaba estacionado en el exterior. Según los análisis del pastor de su iglesia, las imágenes no fueron alteradas de ninguna manera. Sin embargo, hay quienes aseguran que se trataría solamente de una polilla, que justo se posó frente a la cámara. Seas creyente o no, esto es algo que deberías analizar con tus propios ojos. En el puesto número 3 hablaremos de una unión fuera de lo común. Hay videos como este, que definitivamente pueden derretir el corazón de cualquiera, y es que muestra dos especies completamente diferentes, relajándose en la naturaleza. Dos de las más tiernas que podrías ver, patitos bebés y un cachorrito. En un principio se puede ver al pequeño cachorro buscando un lugar para acostarse, mientras los patitos lo siguen. Pero momentos después, todos los patos se posan sobre él mientras duerme plácidamente. Incluso algunos de ellos están subidos sobre su cabeza, pero ni siquiera eso parece perturbar su siesta. Como era de esperar, en tan solo unas horas el video acumuló miles de reproducciones y comentarios. Muchos dijeron que parecía que el cachorro se sentía como uno de ellos, y los diminutos patos tampoco tardaron en aceptarlo en su grupo. Sin dudas, es de las cosas más hermosas y relajantes que podrás ver en este día, ¿verdad?, tanto que incluso dan ganas de ser uno de ellos por un momento. El puesto número 4 es para un misterio en los cielos. Existen muchas cosas que desconocemos, de eso no hay ninguna duda. Y no me refiero únicamente a los vastos océanos inexplorados o incluso las zonas remotas de nuestro sistema solar. Sin ir tan lejos, algunas veces nos encontramos con situaciones inexplicables, tan solo alzando la vista al cielo. Recientemente, una mujer que paseaba por su pueblo, en una región remota de Italia, sintió un sonido que llamó su atención. Pero cuando se dio vuelta, algo muy extraño pasó volando cerca de su cabeza. Podríamos decir que la tecnología está de nuestro lado, porque en un instante sacó su teléfono, y antes de que se aleje logró captarlo en esta fotografía. Ahora, que decidió compartirla en las redes sociales, en un intento por averiguar de qué se trata, ¿acaso se te ocurre algo?, en la imagen se pueden ver cuatro patas y su cabeza es similar a la de un mono. Aunque tiene dos alas y le falta la cola, algo realmente extraño. Tal vez se trate de una broma de algún vecino, o conoces alguna criatura que pueda verse así, como siempre, déjame tu opinión en los comentarios, quizás tengas una respuesta a este enigma. En el puesto número 5 quiero hablarte de un mono demostrando su inteligencia. El ser humano proviene del mono, según cuenta la historia. Pero aunque a veces los vemos como animales muy inferiores a nosotros, en algunas ocasiones suelen demostrar su gran habilidad, como por ejemplo cuando están pelando una banana. Estas imágenes fueron compartidas en Twitter y muestran cómo pueden hacerlo con mucho estilo, incluso retirando las pequeñas fibras sin romperlas y quitándose del pequeño que estaba debajo, como haría cualquier madre humana. Estas criaturas son sagradas en las naciones asiáticas, e incluso se pueden encontrar en algunos templos budistas e hindúes. Si te preguntas por qué, quizás esta sea una prueba de lo increíbles que son. No deja de sorprender lo maravilloso que puede ser el reino animal, diría que tiene más paciencia que algunos humanos. El puesto número 6 es para el lago del ojo del dragón. Existen fenómenos de la naturaleza que pueden parecer mágicos, por los cuales suelen surgir increíbles mitos y leyendas que luego pasan de generación en generación. Una de las más impresionantes surgió en el monte Achimantai, el pico más alto de un grupo de estratovolcanes del norte de Japón. Allí se encuentra un espejo de agua llamado Kagaminuma, que lleva un apodo muy acorde al proceso natural que sufre una vez al año. Por una semana, durante el deshielo de la montaña, la presión de las profundidades del agua hace que la nieve se acumule solamente en el medio del lago, lo cual lo hace ver como un inmenso ojo de dragón. Por supuesto, este efecto es mucho más visible desde el aire, dando la impresión de que una criatura nos observa fijamente con sus ojos azules. Pero como dijimos antes, las historias son muy cautivadoras, y lo que encierra este lago es sumamente romántico. De acuerdo a lo que cuentan los japoneses, se trata de como dos enamorados, separados y convertidos en dragones, generaron el lago como punto de encuentro. En el puesto número 7, voy a hablarte del elevador. Hace ya varios años, muchos elevadores cuentan con cámaras de circuito cerrado, que permiten monitorear lo que sucede en su interior. Si bien esto es una cuestión de seguridad, la mayoría de las veces las personas suelen olvidar este detalle. Desde situaciones incómodas, hasta personas haciendo ejercicio, las cámaras han captado de todo. Pero acaso la comida no debería ser sagrada, cuando pidas una pizza, no vas a poder evitar recordar este extraño momento. Una cámara registró a un repartidor que, apenas se cierran las puertas, se pone en acción. Pero no tenía idea que el portero estaba viendo todo lo que hacía. Cuidadosamente, saca la pizza de su bolso, abre la caja y comienza a robar ingredientes con la mano. Sí, como puedes ver, parecía algo que tenía perfectamente planeado. Las imágenes llegaron a los dueños de la pizzería, quienes lógicamente lo despidieron, pero el video generó las dudas de miles de usuarios, ¿a quién le reclamas cuando te faltan las aceitunas? Por fortuna, ahora decidieron enviar cada pedido sellado, y de esta forma, evitar que nadie más ponga sus manos sobre tu pizza. Y finalmente, en el puesto número 8, está una turbina en llamas. Cuando viajas en avión, ¿puede haber algo más terrible que estas dos palabras juntas? Probablemente no, por eso estas imágenes van a dejarte impactado. Un pasajero de un vuelo de United Airlines registró como uno de los motores del avión se desmoronaba en llamas poco después de haber despegado en Denver, Estados Unidos. El piloto del vuelo 328 pronto informó un Maidai, diciendo que había tenido una falla en uno de sus motores, mientras algunas piezas de escombros caían en la ciudad. Y los 231 pasajeros y 10 tripulantes miraban aterrados el motor en llamas mientras surcaba el cielo. Por fortuna, el avión logró aterrizar a salvo en Denver después de la breve pero angustiosa partida.